Hoy vamos a aprender a sumar y restar fracciones mixtas. En nuestro canal podrás ver cómo sumar y restar 2 y 3 fracciones. Te dejamos el link en la descripción y al final de este video. Pero primero, no olvides suscribirte activando las notificaciones dándole clic a la campanita. Algo muy importante que debemos recordar. El numerador son los números que están por encima de la línea divisoria. Y el denominador son los números que están por debajo de la línea divisoria. Primero comencemos con un ejercicio muy fácil. 2 y 1 medio más 3 y 1 quinto. Primero debemos pasar todo a fracción. Esquematizado podemos verlo de la siguiente manera. El denominador queda igual y el numerador resulta de hacer a por c más b. En nuestro ejemplo el denominador queda en 2 y el numerador es el resultado de hacer 2 por 2 más 1. Esto nos da 5. Entonces nos queda 5 medios. Ahora pasemos a fracción el otro término. El denominador nos queda igual y el numerador es el resultado de hacer 3 por 3 más 1. Esto nos da 10. Esta fracción queda en 10 tercios. Ahora realicemos la suma de las dos fracciones. En videos anteriores ya te enseñamos cómo sumar y restar dos fracciones. En este ejemplo el denominador nos queda 2 por 3 y el numerador es la suma de la multiplicación cruzada. Es decir, hacemos 5 por 3 más 10 por 2. Esta suma de fracciones nos da 15 más 20 dividido 6. Esto es lo mismo que decir 35 sextos. ¡Listo! Ya sabes cómo calcularlo. Te recomendamos que consultes los videos que te dejamos al final para aprender paso a paso a sumar y restar dos fracciones o más. Para eso suscríbete al canal y así aprenderás mucho más. No olvides de darle like al video.